Estimados suscriptores de su canal Marco Polo Aquí estamos nuevamente, pero dentro de la Catedral del Gran San Salvador Aquí en el Diamante de Centroamérica, El Salvador Y en este momento vamos a ir a ver la cripta de San Monseñor Romero El que ahora es santo también, buenas Miren que belleza, aquí está Nuestra Señora de Guadalupe Qué bonito Nuestra Señora de Guadalupe Nuestra Señora de Guadalupe Él tiene que estar en un lugar muy especial En el cielo Nuestra Señora de Guadalupe Aquí está la cripta donde está enterrado San Monseñor Romero Nuestra Señora de Guadalupe 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 que sea una ofrendita para usted Dios lo bendiga por recordar a nuestro gran profeta que ahora ha llamado San Romero gracias Dios lo bendiga por su obra amiga cantarle gracias muy amado para ir marchando todavía sin albosar hasta luego un día 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrio nace una luz esa luz ilumina al nube entero esa luz su nombre es Oscar Adolfo Romero desde el niño él compartió con el más pobre obediente generoso y servidor tú surgiste cuando todo era violencia cuando a mi pueblo te violaron los derechos tú surgiste cuando todo era violencia cuando a mi pueblo le violaban los derechos tú que eres la voz de los vividos defendiste al pobre y marginado defendiste tu mano al indefenso cuando todo tu derecho era violado es al día que yo canto San Romero es por ti que ahora luchas en este pueblo por tu amor por tu ejemplo y valentía por la sangre que derramaste esa quebría por tu amor por tu ejemplo y valentía por la sangre que derramaste esa quebría pero una vez que a del poder no te entendieron que tu mensaje era de amor y de justicia tu palabra es sal que hace herida cuando sus dioses son el poder que del dinero tu palabra es sal que hace herida cuando sus dioses son el poder que detendieron a pesar de tu clamor y sacrificio por tu amor siguen sufriendo lo mismo por aquellos que callaron tu sermón porque tienen duro el corazón por aquellos que callaron tu sermón porque tienen duro el corazón es aquí aquello cantos sangroneros es por ti que ahora luchas este pueblo por tu amor por tu ejemplo y valentía por la sangre y de la paz de esa quebría por tu amor por tu adentro y valentía por la sangre que dramaste aquel día increíble amén amén paz descanse por tu sueces que te lloran tal la luz de seguir tu mamá amén 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 amén